Música Hola aquí, gracias por venir. Ya estamos en la jornada de viernes y tenemos que abordar, todavía quedan productos importantes, como es el caso. Que a tres medias siga apostando por la ficción de calidad es un hecho y una prueba, una demostración es Entre Tierras. Una serie que yo creo que nos va a cautivar a todos. Es de esas series que te quedas pegado, porque entretiene, porque tiene todos los alicientes para que la audiencia se enganche rápidamente y estoy convencido de que es lo que va a pasar. Para nosotros es un lujazo tenerla aquí en el festival y yo no tengo más que dar las gracias, la bienvenida a todos los que nos acompañan, que os voy a decir uno por uno. José Antonio Antón, director de contenidos de A3 Media, Montse García, directora de ficción de A3 Media, Luis Santamaría, productor ejecutivo de Búmeran. Y de Telenco tenemos a Megal Montaner, a Unas, Ugalde, a Juanjo Pucz, Corbén, Begoña Maestra y Carlos Serrano y Clara Garrido. Por favor, un aplauso para ellos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por un lado que os va a dar y gracias por este regalo. Gracias, Joseba. Hola otra vez a algunos, ya os vais a empezar a cansar de verme. Pero bueno, mientras sea para presentar los proyectos como este, yo tengo una y mil millones de veces. Estamos felices, es poco, del resultado que hemos tenido con Entre Tierras. Es un proyecto que desde la casa siempre habíamos tenido con mucho cariño y que queríamos convertir en la superproducción que es. Damos las gracias a Búmeran y al equipo increíble, artístico y técnico que ha llevado a buen término la serie. Yo no voy a daros más información sobre la misma porque Montse y Luis y los actores os darán más detalles. Pero sí quería un poquito reincidir en lo que es la apuesta de A3 Media, que yo creo que la habéis visto desde hace muchos años. Pero incluso se he testificado en estos últimos años en la producción española de ficción. No solo dentro de nuestros canales señales, como sabéis, que sigue siendo uno de los lugares donde más ficción nacional se emite, sino también gracias a la plataforma que ha complementado y ha convertido el lugar de la ficción en el centro de la producción de A3 Media, como lo ha llevado siendo desde hace muchos años y que además ha favorecido la exportación de nuestro producto a todo el mundo. Esta serie es la novena serie que estrenamos en A3 Media este año. Es decir, nueve series de ficción propia, algunas recién estrenadas, como habéis visto en las 8 de Tecía, en el mes de junio, Honor o Zorras en julio, La llegada de Martita, que llegó ayer, Entre Tierras, que se estrena este domingo, pero también estamos hablando de Déjate Ver, las nuevas serie de Mono Carmona a finales de mes, La Red Púrpura, segunda parte de Vendano Vigitana, estrenamos este año en Cristo y Rey, como es esa plataforma, y un larguísimo etcétera. Lo comentamos en su momento. Entre desarrollos y procesos estamos en 45 proyectos de ficción. A veces me llevan los demonios cuando parece que quien hace la ficción española interesante son las compañeras de afuera. Y creo que tenemos que insistir mucho y cuidar mucho a la industria y a los que creemos mucho en la ficción, en todas las características, y trabajamos en crear historias de aquí con talento de aquí, y que luego además es el que viaja por todo el mundo. Ya sabéis que somos, desde la Transmedia, el mayor exportador de ficción española. A nadie se debe olvidar que algunos títulos como La Casa de Papel son originarios de la Transmedia y queremos seguir haciéndolo y seguir trabajando con compañeros de viaje tan maravillosos como los que tengo aquí. Así que nada, suena atópico, pero creo que Entre Tierras es una de las mejores series que vais a ver este año. Y además el cariño y el nivel de producción que tiene yo creo que no es comparable con muchas cosas que se hacen en esta época de múltiples producciones. Y ya me cayó y dijo que vamos a hablar un poquito más sobre la serie. Gracias. Hola, buenos días y gracias por acompañarnos. Sí, recogiendo las palabras de José, no paramos de hacer ficción y no paramos de estrenar, y es verdad que llevamos muchos proyectos en desarrollo, por eso otro día no pude estar aquí, que lo sentí mucho en la presentación de Amar, pero aquí estamos presentando Entre Tierras. Y bueno, pues nada, vamos a ver, antes de hablar de la serie, vamos a ver un vídeo con unas imágenes. Estamos contentos y muy emocionados con la serie, la verdad, repetimos tarde con Boomerang, ya lo hicimos en Alba, con la mano de Luis, de producción ejecutiva, y la verdad es que estamos buscando el proyecto para volver a juntarnos y este ha sido en Entre Tierras. Bueno, contaros que son 10 capítulos, perdona, de 50 minutos. Es un drama emocional ambientado en la España rural de los años 60, y bueno, donde nuestra protagonista María, pues, sacrificaba sus sueños por su familia. Y bueno, yo sí que quería aclarar que este, o sea, tenemos que entender este valor y este arrojo de nuestra protagonista por hacer esto, porque fue en esta España de los años 60, ¿no?, una España rural, una España donde muchas mujeres se veían abocadas a casarse por matrimonios, o había mucha pobreza, veníamos de una dictadura también, que estábamos en una dictadura, perdona, entonces había muchas mujeres que no tenían esas posibilidades. Y bueno, más allá de todo esto, no deja de ser una historia de amor donde habrá algo de misterio, y bueno, rodada en Almería, como habéis visto, que tienen unos exteriores, unos paisajes espectaculares, también en Castilla-La Mancha, todo es una serie de exteriores, ahora nos cuentará un poco Luigi, y bueno, pues, muy contentos, la verdad, entusiasmados por ver el estreno, y no os cuento nada más, no me quiero enrollar. Felicitar a todo este equipo artístico maravilloso, pero maravilloso, porque todos tienen unos personajes increíbles, de verdad, muchas gracias, y espero que lo hayáis disfrutado, lo estoy segura que sí, y nada, pues, un placer. Nada, pues, nada, muchísimas gracias a todos por venir, y bueno, un poco lo que decía José y... Y hemos... Que la grunca hace 30 años, ¿eh? Aunque no lo parezca. No, pero bueno, que efectivamente estamos encantados, es verdad que nosotros hemos trabajado muchas veces juntos, queremos seguir haciéndolo, porque, de verdad, que para nosotros es como trabajar en casa, con todo el equipo de Monse, con Lucía, Diego, bueno, con toda vuestra gente, que es estupenda y con la que nos entendemos muy bien, y nada, y bueno, pues, nos surgió la posibilidad de poder hacer esta serie con ellos, y la verdad es que el resultado... Siempre decimos que uno está contento del producto que hace, pero sí que en esta serie sí que uno puede sacar, aunque no suene a un poco tal, pero sí que realmente podemos sacar un poco de pecho, porque creo que es una serie, de verdad, muy especial, para nosotros lo es, visualmente tiene un punto buenster casi, la música es bonita, las localizaciones, no solo de Almería, las localizaciones en Atienza, que es un pueblecito que hay en Guadalajara, casi por la zona de Soria, casi llegando a Soria, y bueno, es muy bonito también, los actores están maravillosamente bien, de verdad, entonces es una de estas veces que todo encaja, entonces la serie tiene una atmósfera, su propia personalidad, y es cuando tú estás en casa zapeando, y pasas por aquí, y es que es distinta, ¿no? Y no les vamos a dejar zapear, no les vamos a dejar desde el minuto uno, no, de verdad, podéis estar muy orgullosos todos, porque mira que producimos series, pero está al detalle. Y nada, efectivamente, rodamos todavía con, todavía había presquicios del COVID, tuvimos entretenimiento, es decir, no fue un rodaje fácil, nos pilló una dana, una dana también terrible, al final del rodaje en invierno, es decir, que fue un rodaje en condiciones no muy sencillas, pero creo que todo eso, incluso reforzó el resultado de la serie, se transmite, porque en esta serie se ve la dureza del campo, del mundo rural, de las fornaleras, de los terratenientes, en una época donde podían hacer y deshacer a su antojo, entonces creo que todo eso nos ayudó y a conseguir el resultado que finalmente obtuvimos, ¿no? Luego también quería dar las gracias a los directores de la serie, que está Humberto, está por aquí, Pablo Guerrero y María Tobores, que también nos ayudaron a hacer el viaje más sencillo y luego los actores ya os digo, yo ya había trabajado con casi todos, menos que con Unaxi y con Juanjo, y una maravilla, la verdad, trabajar con Juanjo para nosotros y Unaxi también, pero Juanjo, como lo llevo viendo desde pequeñito, para mí era como un sueño, cumplirlo. Pero está mayor. Pero es que yo soy joven. Tú no eres tan joven. Tú no eres muy joven. Ya está, ya que yo. Pero no te acuerdes. Te la tengo jurada. Que yo te iba a llamar Laura un día. Es que eso es malo, se llama Laura. Entonces, bueno, pues nada, básicamente eso, que no me quiero enrollar más, pero de verdad que estamos muy orgullosos y también en que Antena haya confiado en nosotros y de verdad que sí que es cierto que da gusto trabajar así. Entonces, que muchísimas gracias y un placer y gracias a todos por venir y lo importante, que hablen los protagonistas. Vamos a darle la opción a hablarla a todos. Solo una notita rápida, aunque ya espero que os suene. Entre Tierras es lo que llamamos un exclusivo. Es una serie diseñada para Antena 3, para nuestro canal lineal. El estreno que hacemos el domingo es ese preestreno que solemos hacer en la plataforma durante un tiempo para que esté excluido, pero tendrá su emisión también en abierto y en lineal. Así que vamos a tener un montón de tiempo pegados. Os paso el micro, lo vais pasando y nos contáis un poco qué os ha parecido, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya de viernes. Venga, que os queda poco. Bueno, yo para mí ha sido un proyecto muy, muy especial. Aparte de porque, bueno, trabajar con Gomerang fue casi lo primero que hice yo hace muy muchos años y entonces es sentirme en casa con muchos años de recuerdos, de vivencias, de tantas cosas que, bueno, trabajar así es llegar a casa, es trabajar con la gente que quieres y eso hay que agradecerlo siempre porque vale, bueno. Y, bueno, estas condiciones, como ha dicho Luis, han sido bastante especiales, sobre todo porque yo lo he hecho estando embarazada y ha sido increíble, tanto por el apoyo que he recibido por mis compañeros, por Luis, por Antena 3, por Humberto, por María, por Pablo, todos. Me he sentido súper arropada, no sé, es que es algo tan único que gracias por arriesgaros y por confiar a todos. Y, bueno, mi personaje, espero que os guste mucho. Bueno, ya habéis visto, entonces, es una mujer sufridora que escapa de cualquier cosa por su familia y cuando se presentan unas condiciones muy graves como de no poder llevar para casa, pues ella decide aceptar el matrimonio por poderes con un terrateniente maravilloso, aunque la serie no, pero es maravilloso. Pero, lo fuerte es que, claro, que cuando se va a casar con él se encuentra con que no es él, es el personaje de un axe. Y, entonces, cómo brega, cómo pelea, cómo lucha, cómo se enfrenta con toda esta situación, pues es muy divertida para mí y muy valiente para lo que es el personaje, ¿no? Cómo esta mujer trata de encontrar su lugar en un sitio hostil para ella y que no es bien recibida. Y dicho esto, ¿quién quiere el micro? Esteban. Hola, hola, hola. Sí, sí que es cierto que no se lo ponemos nada fácil al personaje de Mega. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí en Vitoria, en mi ciudad, en mi tierra. Primero de todo, Buberanga, ha sido la primera vez que trabajamos juntos, ha sido un placer, de verdad, os habéis cuidado muchísimo, muchas gracias por todo. A Tresmedia, gracias, bueno, nuestro amor es más largo, espero que siga por muchos años. Y nada, bueno, comentaros un poco sobre el rodaje. Fue un rodaje intenso, duro, pero muy interesante porque partíamos de unos guiones que para mí creo que tenían mucho donde rascar, muchas capas de cebolla donde andar y luego me vi rodeado de inmensos actores de actrices que me lo pusieron muy fácil. Mi personaje parte de un punto, mi personaje está inmerso en un mundo melancólico, está atormentado, es un personaje muy complejo al principio, es un personaje con el que os costará empatizar de alguna manera pero iréis comprendiéndolo poco a poco por qué está ahí y por qué rechaza a una belleza como Megamont también desde el principio. Creo que es una serie que tiene un montón de giros, que tiene un montón de tramas que son muy interesantes y estoy seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya habéis visto el trailer que es absolutamente genial, has visto la calidad de la fotografía y todo, efectivamente todos son exteriores, absolutamente todo, las series son exteriores con una fotografía magnífica y curiosamente los sitios que hemos grabado todos son temporales, no sé si esto es antelantes, porque es Armería, Aranjuez, Ambite, Artenza y Chinchón. Pero no sé si me dejo alguno porque si cuentan no llegamos a rodar el reo, o sea, yo creo que estos son todos decorados, naturales, preciosísimos, todos. Es curioso porque la forma de explicar la serie se puede explicar de muchas maneras, pero quiero decir, en los años 60, por ejemplo, el personaje de Ramón Cervantes que hago yo tenía 60 y pico, por lo tanto, él había nacido en 1900, o antes, ¿no? Entonces, hay una España oscura que representa a los Cervantes que es el sobrino que es una, ella que es la guardesa y el hijo Nicolás que es la zona oscura y a partir de ahí, en los 60, hay una especie de cambio en España que llega el color, como las películas de Marisol también, llega el color y entonces va invadiendo el color que viene de la Lucía en este caso y va invadiendo en los jóvenes, en el pueblo y en la manera de ser y el personaje de Alemania pues llega a esa España que empezaba no la televisión porque en el color creo que es más tarde es después del mundial pero empezaba el color, ¿no? Entonces, este drama rural está tenido de esta sombra negra y oscura de unos personajes que tienen unos problemas y unos traumas como en mi caso que es el Ramón Cervantes que es un hombre despiadado, cruel y en principio muy negativo pero en el fondo es una persona que no tiene ninguna empatía por haber tenido un trauma y que a lo largo de la serie va a descubrir que tiene dentro muy escondida pero la tiene y ya es más cascarrabias y al final incluso uno le llega a tener cariño, ¿no? Pero al principio es el personaje también, ¿no? Y después estos personajes oscuros como unas que ha dicho que son duros y difíciles de defender también y el personaje de ella que es una maravillosa hemos tenido la suerte de tener una protagonista excelente en todos los sentidos porque es muy, muy, muy fácil trabajar con Mega aparte de guapa y preciosa y de buena actriz no da ningún problema jamás siempre está dispuesta de todo esto y después los lectores que a mí me parecen de primerísimo orden los tres, ¿no? Yo tengo que especialmente Humberto que está aquí que es el que que apita nada va a toda la dirección y me he esforzado he entregado el combustible y después tengo que agradecer por supuesto muchísimo a Boomerang porque esta es mi vuelta a la televisión y al cine después ya me he dado a hacer muchísimas cosas después de siete años ¿no? Y para mí fue un regalo tuvimos una una sesión online que me dijeron ¿pero lo quieres hacer? Y digo, sí pues ya está me dijo ven para acá y lo voy a hacer entonces yo lo he pasado lógicamente muy bien porque es mi oficio mis compañeros y mis amigos que son de altísima calidad todos y ya nada más pasar la palabra a estos estos actores no sé a quién que son de primerísimo orden Jolín que bien habla Juanjo ahora me toca bueno pues me voy a repetir un poco porque creo que ya lo han dicho prácticamente todo me siento muy agradecida hacía muchos años que no trabajaba con Boomerang 16 y para mí ha sido un placer y un regalo y con Athena también hacía muchísimos años que no trabajaba o sea que para mí también ha sido volver un poco a una rueda de la que de alguna forma pues me había salido y bueno feliz de volver muy contenta y bueno quiero deciros que para mí Justa ha sido un regalo brutal creo que es un personaje muy complejo y a la vez muy humano muestra las luces y las sombras que todos tenemos me ha hecho aprender muchísimo de mí misma también y del ser humano ponerse en los zapatos de un personaje como este creo que que te abre muchísimo la mente y te abre capacitar mucho es una mujer bueno es una superviviente tiene forma parte de esa parte oscura rural y bueno pues ahí está codo con codo con María así que muchísimas gracias también a todos vosotros que os quiero un huevo y nada pues paso el relevo probar probar bueno yo soy clara mi personaje es Claudia reiterar un poco lo que ya han dicho mis compañeros daros las gracias a todos por confiar en mí y por volver a confiar en mí ha sido un gusto volver a trabajar con todos vosotros a los que ya os conocía y a los nuevos en el sentido súper cuidada y bueno simplemente repetir que creo que tenemos una grandísima serie entre manos estoy feliz de estar aquí de haber formado parte de este proyecto no me puedo sentir más agradecida y simplemente contaros un poco creo que Claudia es un personaje que tiene muchas cosas que decir es una suerte haber podido interpretarlo y un honor porque creo que representa a muchas de las mujeres de España pero también es un personaje muy pionero y muy contemporáneo que tiene mucho que ver con nuestro presente es una tía que tiene tiene muy clara tiene una conciencia de clase enorme y muy comprometida que también le jugará un poco de malas pasadas también por los prejuicios que en un inicio puede tener hacia María y hacia y hacia los Cervantes aunque eso son prejuicios y también un poco realidad y que creo que también es un personaje que tiene una evolución muy bonita porque ir aprendiendo mucho y cómo termina y cómo empieza es haciendo un viaje un viaje precioso con todos vosotros así que gracias y nada que sois maravillosos todos bueno ya lo han dicho todos soy el último interpreto a José que es un muchacho que se va a Alemania como tantos otros en los años 60 a ganarse el pan y y bueno una serie de avatares allí y consigue volver consigue todo lo que quería y vuelve con con esa ansia de seguir consiguiendo lo que quiere que es a su amor de juventud que es que es María Megan y para él no es nada imposible porque lo ha conseguido todo entonces está muy empeñado saca lo lo peor de él para para conseguir lo lo que quiere y nada estoy muy orgulloso de estar de estar en esta serie que creo que es un homenaje a todas esas mujeres que lucharon con mucha resignación en los años 60 a nuestras abuelas a bueno que tuvieron que sufrir todo ese machismo y luchando con el cuchillo entre los dientes y creo que Megan refleja a la percepción esa rabia ese dolor esa lucha y sin embargo esas ganas de vivir y nada estoy muy feliz de estar con Boomerang porque para mí es estar con la familia y creo que eso se nota mucho en la serie porque saca lo mejor de nosotros poner las cosas fáciles hace que trabajes de la mejor manera posible y que seamos los mejores actores y actrices el posible los mejores iluminadores posibles y creo que eso se consigue con una productora que es una familia y que por supuesto se ve reflejado gracias un aplauso por favor a estos superpacores ¿Tiene algo que ver? No sé si es la adaptación de la esposa o es una original que tiene simplicidad Sí si cabezas mi esposa es una serie miniserie italiana que me dimos también en Antena 3 hace un año y es el punto de partida digamos esto es una adaptación libre de esa historia daos cuenta que la esposa son tres capítulos aquí nos hemos ido a diez entonces hemos ampliado todo el universo todo lo que sucede y sobre todo lo hemos traído aquí porque si habéis visto a la esposa el punto de partida es parecido pero muchas cosas de la sociedad no encajan con nosotros entonces creo realmente cuando ves las dos prácticamente es como que ves dos series distintas y de eso también estamos súper orgullosos y hay que dar crédito obviamente al equipo de cifra a los guionistas y a los directores de que han sido capaces de extender y crear una historia que es muy original en el sentido de que se expande mucho más de esa idea primera sí, sí añado que es que nosotros aparte en la parte de guion que ahora igual existe en de Luigi nosotros hemos abierto muchísimas tramas es una historia que ya sabéis que nosotros las facciones siempre las intentamos que sean localistas las traemos aquí o sea que es verdad que tiene un punto de partida muy parecido pero todo lo demás está de hecho muchos de los personajes no existen en el original italiano es verdad que efectivamente el punto de partida sí nos sirvió para generar nuestra propia serie nuestro propio universo y nuestra propia historia más y nada pero es verdad que antes no he mencionado a los guionistas son Susana Juan y Joaquín ¿vale? unos cracks unas cracks que han hecho un trabajo extraordinario también y porque realmente la serie ya bueno ya nos sucedió en Alba algo parecido también exacto que bueno en este caso es distinto porque realmente era una miniserie como bien decía José y aquí ¿cuántos minutos damos? muchos minutos diez capítulos bueno queríamos también entre otras cosas sobre el universo sobre todo los personajes ¿no? crear los personajes muchos más nuestros ¿no? o sea sí hola ¿qué tal? sí bueno aquí quería preguntaros dos cosas una volviendo al punto de partida ahora nos suena un poco a ciencia ficción un patrimonio de conveniencia por poderes pero me imagino que preparando la serie os encontraríais muchos casos o veríais mucha cuánto de realidad y de reflejo de esa época hay en ese punto de partida quería preguntaros y luego también quería preguntaros por lo que hemos visto hay también una parte en la serie de suspense ¿no? hay un asesinato posible asesinato y qué peso tiene y cuánto hay vamos a estar un poco ahí intrigados por la amenaza que se pierde por toda esta parte que protagonismo típico ¿vale? vale la serie en realidad es un melodrama es un gran melodrama ¿vale? tiene tintes de thriller pero es un melodrama rural donde efectivamente sí que hay misterios por resolver pero sobre todo es una gran historia de amor ¿no? y la primera pregunta que has dicho ¿cuál era? perdona tema de matrimonio con todo ah sí bueno nosotros tenemos un equipo de documentación en Boomerang que es con el que trabajan los guionistas ¿vale? para verificar que efectivamente todo lo que contamos es real en la época que estamos retratando entonces en este caso pues tanto Susana como Joaquín y Juan se trabajaron con nuestros documentaristas para que efectivamente fuera veraz y si no ya se encarga Antena de recordarnos oye cuidado con esto cuidado cuidado sí sí o sea lamentablemente existe y madre mía no fue una realidad pero sí por eso he insistido yo al principio ¿no? la España rural de los años 40 es muy difícil no hay las mujeres no venían de una dictadura no tenían dependencia económica imposible no te estoy hablando de la capital te estoy hablando de una España rural donde estamos hablando de Almería sí ocurría eso sí hola buenos días yo os quería preguntarnos las tres últimas series que estrenéis en Antena 3 son melodramas Alba Heridas y ahora Entre Tierras y además son adaptaciones de turcas o de italianas entonces quería preguntar si habéis encontrado ahí un filón si queréis que la estrategia de ficción que además está funcionando sea este tipo de series o si habéis pensado en que entre un nuevo tipo de series en Antena 3 bueno es verdad que las que hemos emitido las que recientemente hemos emitido en abierto han sido dos super melodramas y Heridas ha sido la última pero date cuenta que Entre Tierras va ahora a Transplayer pero seguramente se emita la Antena detrás de otras que se han emitido recientemente a Transplayer me estoy refiriendo a Honor que se veis que también va ahí que es un thriller mucho más puro o me estoy refiriendo por ejemplo a Christy Ray que la tenemos para la emisión o incluso a comedias yo creo que no nos cerramos ningún género y creo que nos estamos dando cuenta nosotros que a veces percibimos es que también tenemos los originales de la plataforma que un poco cubrían ese hueco de series más no quiero decir nicho pero como con más arriesgadas que a lo mejor las veías menos en el abierto y al final nos hemos dado cuenta de que series que empezamos a desarrollar para la plataforma de repente tienen todo el sentido para la abierta y las sacamos ahí así que nos estamos dando cuenta que lo importante es hacer buenas series y luego la vida de las mías estoy seguro que entiendo que va a ser como el caso de Alba o de Lidas o de la posibilidad de Castamar sabéis que las estrenamos en una plataforma primero funcionaron fenomenal las emitimos en línea funcionaron fenomenal antes en una vida posterior en otras plataformas que ha funcionado fenomenal y encima ya sabéis que Alba se convirtió en uno de los super éxitos de Netflix en el mundo y la cocinera y Elías en breve va a estar en otra plataforma así que esto lo que nos demuestra es que cualquier gelo y cualquier producto bien hecho pues tiene todas esas vidas que nos da mucha febría sí, sí además añado que nosotros cuando hacemos las adaptaciones hay mucho trabajo detrás de investigación mucho trabajo de investigación sobre todo para saber si es una serie que vamos a adaptar y que puede tener puede venir y puede ser local tenemos que adaptar la idiosincrasia nuestra en nuestro país al final se trata de una buena historia es como todo porque adaptamos libros o es una muy buena historia que nosotros decimos hostia pues esto tiene cabida aquí nos gusta ampliamos personajes ampliamos universos dependiendo también de lo que nos pueda dar pero luego también nosotros tenemos muchos originales muchos en la plataforma como lo habéis visto no paramos de emitir déjate ver por ejemplo ruta o sea tenemos muchos originales que son originales que no vienen de adaptaciones pero yo haría hincapié en una buena historia no bueno era no que básicamente como hablaban preguntaban por antena yo sobre todo en el caso de Tres Tierras en particular no es que hayamos hecho un acto de piratería o sea tenemos los derechos de formato pero sí que me atrevería a decir que es una serie muy original en el sentido de que hemos cogido el punto de partida del formato original y se ha convertido en una de siete y de hecho desde el minuto uno nos pedisteis volar libres ¿vale? y se hizo una biblia como cuando tú preparas un original se hizo una biblia completa que consensuamos el contenido por supuesto con Montse y su equipo y cuando tuvimos esa biblia fue cuando nos pusimos a desarrollar los capítulos o sea que sí que es verdad que la hemos trabajado con una serie absolutamente original ¿alguna pregunta más? Seguir así preguntando mucho En relación con esto que comentabas de la serie de A3Y que luego han pasado en Netflix quería preguntar ¿cuál es la relación ahora con la plataforma? si tenéis acuerdo preferencial con alguna o si vais a venta título a título seguimos teniendo un acuerdo que llevamos desarrollando con Netflix desde hace ya muchos años es verdad que es un acuerdo muy cerrado o sea cercano pero también tenemos acuerdo con otras plataformas para la distribución de nuestro contenido tanto en el nivel internacional como nacional creemos que a día de hoy también por lo que os comentaba producimos más que nadie somos un un producimos vamos a ver muy bien y creemos que somos un panel importante para impulsar estas plataformas y como se ha visto en el mundo que el producto español funciona especialmente bien me corrijo el producto español de mucha calidad porque también lo que ha pasado en algunos momentos es uy el producto español ha dejado de funcionar yo he oído esas clases en plataformas internacionales porque ciertas series no funcionaban y yo creo que no es esa la la razón igual que me cabría mucho cuando se dice las series turcas las series españolas no porque Turquía produce 80 series al año en España producimos muchísimas hay series buenas y series malas y yo creo que aquí se hacen series muy buenas y las plataformas pues cuando quieren tener producto de calidad pues vienen a por ello y si seguimos una muy buena relación con Netflix como veréis nuestra serie sigue pero también veréis que es el caso de Guidas que se va a saber pronto y mucho con otras plataformas y de Entre Tierras que no diré nada ¿alguna pregunta más? o ya os dejamos para que entre tierras aquí hay un compromiso bueno no os voy a decir nada porque si no me voy a dar algo se les ocurrirá ya digo yo que sí con unas guionistas tan maravillosas un equipo como el mío vamos algo se les ocurrirá pues estamos ya muchas gracias a todos muchas gracias a vosotros que nos quedó en un rato y nos vamos viendo chao muchas gracias 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 gracias